¿Qué es la cumbre? Que ha venido suscitándose desde hace ya varios años. Entonces, era de esperarse, en mi opinión, el que la cumbre de líderes no llevara tanto peso como lo fue cuando se firmó hace 20 años. ¿Qué es la cumbre de líderes? La cumbre de líderes no es de representantes, controlada por el partido republicano, y esto le impide a verdaderamente llevar a cabo acuerdos que sean de gran importancia y gran impacto para los tres países. Aunque es importante que los tres presidentes se reúnan, sin duda alguna, esta cumbre está ciertamente limitada en todo lo que puede alcanzar. Pues sin duda alguna para México, para Canadá, Estados Unidos sigue siendo su socio comercial principal Igualmente para Estados Unidos, pues México y Canadá siguen siendo socios comerciales vitales A fin de cuentas el 1 y el 2, 1 y 3 si sumas China, dependiendo de qué parte de China sumas Pero sigue siendo muy vigente y el tema de comercio sigue siendo muy vigente Definitivamente el presidente Obama ha tenido una serie de prioridades Incluyendo la ley de salud en Estados Unidos y otros Por lo que inclusive el tema migratorio se ha visto rezagado en cualquier discusión No llamémoslo trilateral, sino nada más en el seno de Estados Unidos Entonces creo que el tema del telecán o el tema de comercio sigue siendo muy vigente Sigue siendo muy importante, pero sin duda alguna, aunque cumple 20 años Este gran tratado que ha hecho tanto por los tres países Definitivamente vamos a ver poco avance, en mi opinión, en este 2014-2015 En materia de la agenda del presidente Obama Probablemente con Harper y con Peña Nieto lo tienen muy presente Lo van a tener obviamente como una gran prioridad Pero no lo veo así con la presidencia de Barack Obama Sin duda alguna será, probablemente sí será uno de los temas a tocar Como también lo será el tema de seguridad y otros temas que tienen en la agenda Yo creo que el presidente Peña Nieto usará la oportunidad para tocar el tema migratorio Sabiendo que también está limitado el presidente Obama en lo que se pueda hacer Pero definitivamente se tocará, creo que es muy importante que sí se reúnan los líderes A fin de cuentas la relación que tiene el presidente Peña Nieto con Barack Obama y Harper Pues es bastante positiva Y creo que ha mejorado en los últimos años, digamos, la relación México-Estados Unidos-Canadá Entonces sí es importante que se reúnan, es importante que en Estados Unidos y en Canadá Le pongan foco a los asuntos trilaterales como lo han hecho aquí en México Entonces definitivamente es importante la cumbre Y no hay que dejar de resaltar que el que se reúnan los tres líderes para abordar temas específicos Que tengan que ver con comercio, con prosperidad de América del Norte son muy importantes Ahora también en la agenda se hablará del tema energético, que sé que ahorita tocaremos Pero definitivamente para México llega un muy buen momento la cumbre de líderes Para dialogar sobre temas que son coyunturales para las tres naciones Yo creo que definitivamente se tocarán los temas Yo creo que sin duda alguna el tema del pipeline, el tema migratorio Canadá-México Que no son temas trilaterales, son temas bilaterales entre México, Canadá o Estados Unidos y Canadá Sin duda se aprovechará probablemente la oportunidad Vemos que naturalmente acompañan al mandatario de México, el embajador Medina Mora y el embajador Suárez de Canadá Y definitivamente pues aprovecharán para tocar el tema de visas Que ha afectado también el turismo a Canadá en gran medida Entonces no es un tema nada más que le compete a México Es un tema que también Canadá se ha visto afectado por la baja en turistas hacia esa nación El tema de Keystone, no sé si este sería el foro apropiado Definitivamente en una visita de Estado de Harper o de Obama se puede abordar ese tema Como viceversa, el tema migratorio se podría abordar no en una trilateral, no en una cumbre de líderes Entonces no creo que lleguen a la mesa de los presidentes Probablemente si llegue a otras mesas que estarán en esta misma cumbre Y sin duda alguna pues se van a centrar en temas coyunturales Como es primero el comercio y la prosperidad de América del Norte Y también probablemente tema de seguridad Migración a lo mejor esté por ahí en el diálogo Aunque se sabe que hay poco que se puede hacer Y definitivamente el tema energético será un gran punto en la agenda trilateral Totalmente, creo que esa es justo la posición El presidente Peña Nieto aprovechará esta oportunidad para promover la reforma energética La reforma energética es un gran paso hacia abrir una región energética Que antes no se había visto, que sería la región energética de Norteamérica América del Norte Entonces tiene un gran potencial Creo que hasta que veamos las leyes secundarias y esto publicado en los próximos meses Pues se sabrá cuáles son las reglas del juego Naturalmente los inversionistas y particularmente los que están en energía y petróleo Pues quieren esperarse cómo va a estar toda la fotografía Cuál va a ser la definición de la CNH, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos Al igual que otros temas Y lo que sí hay que tener en mente es que estos inversionistas Pues México no es el único punto donde pueden y están invirtiendo Entonces, por lo mismo, pues el presidente Peña Nieto querrá probablemente promoverlo en grande Porque como inversionistas que no estarán en esta cumbre, naturalmente Pero los inversionistas extranjeros, particularmente los canadienses y los americanos Pues hoy en día están evaluando proyectos en sin fin número de países Entonces, aquí es donde México se tiene que poner bonito En pocas palabras, para ver cómo puede atraer estos inversionistas Que hoy en día están invirtiendo en otros puntos de Latinoamérica En otros puntos de otros tantos continentes Entonces, ahí es donde México tiene que ser atractivo Porque si no, no va a atraer la inversión que se requiere Pero lo importante, yo creo que de la reforma energética Es la cantidad de empleo que va a generar para mexicanos Al igual que la cantidad de inversión, tanto primaria como secundaria Porque no es nada más las empresas energéticas que van a acompañar Este, digamos, esta reforma energética Sino son todas esas empresas secundarias Que conllevan y que apoyan a la, digamos, a la inversión en energía Si hablamos de un sector como el automotriz Pues no es nada más el empleo que crea la propia industria automotriz Sino es todo aquello que le da servicio a la industria automotriz Desde restaurantes para que coman sus ejecutivos y sus empleados Hasta todo lo que conlleva el servicio que se le da a estas grandes empresas Entonces, creo que una de las grandes ventajas de la reforma energética Es eso, que va a atraer a muchísimos inversionistas Pero también no hay que perder de cuenta Que a muchos de los inversionistas que traerá la reforma energética Será a las micro y pequeñas empresas de Estados Unidos y Canadá Y eso es lo atractivo, porque esas son las cientos de miles de empresas Donde hay muchísimas oportunidades para ofrecer a México La cercanía de México A fin de cuentas somos vecinos de esta nación Entonces, ahí es donde México puede promover mucho más Y a fin de cuentas el inversionista norteamericano El canadiense también Se sienten cómodos en México Se sienten más cómodos haciendo negocios en México Que haciéndolos con otro país energético Como puede ser Venezuela, Cuba Entonces, definitivamente en la región tenemos Perdón, en todo el continente latinoamericano Tenemos una gran ventaja Y creo que es el hecho de que México Por su cercanía a Estados Unidos Puede ofrecer mucho más al inversionista Que está buscando proyectos energéticos Sí, definitivamente me tocó participar en el Plan Mérida Y estuve ahí con los dos presidentes Con el presidente Bush y el presidente Fox En Mérida Y justo el tema en ese momento candente Era más que nada seguridad Acababa de pasar el 11 de septiembre Y el tema de seguridad en la agenda de Estados Unidos Era vital Creo que seguridad seguirá siendo importante Sin duda alguna Y para el estadounidense sigue siendo muy importante Tanto la seguridad de aquellos que están usando México Como trampolín para entrar a Estados Unidos Como también la situación de seguridad o inseguridad en México Creo que eso definitivamente será un tema Porque afecta no solamente la inversión extranjera en el país De cierta medida Sino esa imagen de Norteamérica Donde juega un papel predominante México Pues se ve afectada Y a fin de cuentas Esa percepción de Norteamérica Que incluye a los tres países Pues es importante para los tres mandatarios Entonces definitivamente el tema de seguridad Yo creo que va a ser un gran tema en la agenda Yo sospecho Que por la importancia La reforma energética Será lo que Se quiera o no Abarcará mucho de la agenda En esta visita Pero definitivamente que se tocará Se tocará Es muy importante para el presidente Obama Y naturalmente el presidente Peña Pues querrá demostrar Todo lo que se está haciendo en tema de seguridad Para ser un buen vecino Yo creo que es una región unida Que los tres países están trabajando Como hace 20 años Yo creo que se le va a dar un Nuevamente un Se va a resaltar el trabajo Que se ha venido haciendo Desde que se firmó en 1994 Este gran tratado Entonces se le va a dar ese enfoque Pero también se le va a dar un enfoque Que se está modernizando O se están actualizando Por decirlo de alguna manera Las relaciones entre los tres países Que llámese ASPAN Llámese NAFTA 2.0 Como lo quieran llamar Pues naturalmente el Telecán Ya tiene 20 años Y requiere Requiere de una actualización Verdaderamente nada compleja Sino una actualización Bastante Bastante ligera Por decirlo de alguna manera Pero sí lo requiere Hay temas que no se tocaron En el Telecán Porque en 1992 Cuando se platicaba Entre el presidente Bush El presidente El primer ministro Mulroney Y Carlos Salinas de Gortari No eran importantes Como era la seguridad El tema migratorio Se quedó fuera de la agenda También El tema energético Fue definitivamente Quitado de cualquier discusión A solicitud del presidente Salinas de Gortari Entonces son temas Que hoy en día Sí son muy vigentes Y aunque el tema migratorio Como decíamos No va a tener mucho auge En esta particular cumbre Porque no depende El presidente Obama Depende del Congreso Y el Congreso Hoy en día Está enfrascado Tan siquiera La Cámara de Representantes Con otros temas Muy importantes Y ahí no creo Que haya avance Tan siquiera este año Ni el próximo En el tema migratorio Y la Cámara de Senadores Pues no le compete En un primer papel O en un papel protagónico Entonces creo que ese tema Se quedará rezagado Hasta la llegada Del siguiente presidente En Estados Unidos En enero del 2016 Pero definitivamente Que se puede tocar Y que se va a tocar Por a lo mejor darle un tinte De que no se ha olvidado El tema migratorio Sea probable Temas que están también En la agenda Que creo que hasta Más auge le darán Serán ciencia Tecnología Innovación Educación Entonces son temas Que probablemente También se discutan En esta en esta cumbre Aunque el tiempo Está limitado Tampoco pueden discutir O dialogar demasiado Pero creo que El foco central Será comercio En 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 segundo punto Será energía Y y muy ligado Con comercio Y tercero seguridad Y muy atrás Migración Al igual que los otros temas En tema de de la frontera Hay mucho que se tiene Que 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 modernizar No es suficiente Por ejemplo No es suficiente El número de carriles Que se cuentan Hoy por día Hoy en día En cada una de las garitas Entonces es un tema Muy importante En donde Tan siquiera bilateralmente Se tiene que trabajar Igualmente pues tendría Que hacer lo mismo Si es que es algo importante Canadá con Estados Unidos Entonces ese será Uno de los temas Muy importantes En este diálogo Creo que también Algo que es muy importante Y por ejemplo Nosotros en la comunidad Norteamericana Pues sabemos que El mayor número De norteamericanos Fuera de Estados Unidos Son en México Hay dos millones De norteamericanos En México Y juegan un papel No solamente importante Como norteamericanos Sino también como Posibles votantes En las elecciones Del 2015-2016 Y naturalmente Pues día por día Son más importantes Estos dos millones De norteamericanos Y de igual forma Los mexicanos En Estados Unidos Números muy grandes Que ambas naciones Comparten en cuestión De migrantes No nada más Estados Unidos Sino también aquí en México Y ese es un tema Por eso Es tan importante Este diálogo Entre las tres naciones Porque no solamente Es importante Para los que viven En Estados Unidos Los que viven En Canadá Y los que viven En México Sino aquellos ciudadanos De otros países De otros de los tres países Que están viviendo Actualmente No en su No en su No en su patria Entonces Pues por ejemplo Parte de De los temas importantes Pues turismo médico Hacia México Que es una gran oportunidad Para México Y sin fin Otros temas Que son A fin de cuentas Ligados con Con El gran rubro De comercio Pues creo que Como mencionamos Creo que lo más importante Es que se están reuniendo Los tres líderes Creo que hacía falta Esta cercanía Para discutir Estrictamente temas Trilaterales Y dándole un seguimiento Del Del tratado Original Del presidente Bush Mulroney Y Salinas de Gortari Y pues esperemos Que Que de aquí Salga Salga Suficiente Suficiente Trabajo Para que se pueda Llevar a A las cámaras Si es que Si es que Así Así lo ven O a los congresos A las cámaras altas Cámaras bajas Que no creo que llegue A tanto Pero creo que Definitivamente El que El que se sienten A dialogar Los tres presidentes Sobre el futuro De esta gran región Incluyendo el tema Energético Que será muy importante Para ser De Norteamérica O de América del Norte Más competitivo Energéticamente Porque lo podemos ver Que inclusive Podría ser Competitivo Como bloque A lo mejor Tan fuerte O A lo mejor No tan fuerte Pero una competencia Real para Para las naciones Del Medio Oriente Entonces Creo que Esa fortaleza Que se puede hacer En la región Norteamérica Energética Puede jugar Un papel muy importante Hacia el futuro De Norteamérica De Norteamérica De Norteamérica De Norteamérica De Norteamérica De Norteamérica Gracias por ver el video.